Javier Sordo Madaleno Bringas realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Ha contribuido enormemente al desarrollo y estilo arquitectónico dentro de México, mejorando el entorno y la calidad de vida de la sociedad. Nació en la Ciudad de México en 1956. Su vida profesional con más de 40 años de experiencia como arquitecto y desarrollador ha sido sumamente prolífica con aproximadamente 190 proyectos diseñados. Más de 9 millones de metros cuadrados construidos y alrededor de 2 millones y medio de metros cuadrados desarrollados. Dentro de sus proyectos representativos está el Hotel Westin Regina, construido en 1993 en Los Cabos, Baja California. El concepto del proyecto nace a partir de la idea de crear un oasis aprovechando el entorno natural que este sitio ofrece. También está la iglesia San José María Escriba, creada en el 2008, que su concepto fue crear un diseño con trastos geométricos. Y el Morier 222, que es un centro comercial construido en la Ciudad de México en el 2016. Residencial Artesia 2014, edificio de apartamentos en la Ciudad de México. Toreo Parque Central 2014, centro comercial en la Ciudad de México, construido en el sitio de la antigua Plaza de Toros Toreo de Cuatro Caminos. Antea Lifestyle Center 2013, centro comercial en Santiago de Querétaro, México. Javier Sordo ha obtenido distintos reconocimientos, algunos de ellos son el premio Gold Award for Development and Design Excellence en el 2009, el premio Best of the Year de la revista Interior Design en el 2015. La medalla al mérito en Ciencias y Artes en el 2016 en la categoría de Arquitectura. En 2013 recibió el premio Judges Special Award for the Design and Health International Academy. En 2013 recibe el premio Trayectorias otorgado por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Además, por su Centro de Rehabilitación Infantil Teletón recibió el premio del mejor edificio en la categoría Health. Y lo nombraron profesor del International Academy of Architecture. Gracias. 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 Gracias.